áreas de figuras geométricas, áreas de figuras geométricas. Hoy día vamos a tratar todo lo que son áreas. A ver, ahí tenemos las formas. Áreas de figuras geométricas, áreas de regiones triangulares. A ver, acá vemos un triángulo, ¿sí? Hay que recordar qué cosa es área. ¿Qué se entiende por área? ¿Alguien alguna idea? ¿Qué cosa es el área? Mara. Área. Amina. ¿Sí, profesor? Área, ¿qué cosa es? Sara. ¿Qué es el área? El área es la medida de una superficie. La medida de una superficie. ¿Sí? Sí, válido, válido. ¿Qué dice Katia? Katia. Cindy. Yo es que. Cindy está en otra. No sé qué estará. No. Ya. ¿Quiere el área? Uy, se perdieron. A ver. Sebastián, ¿qué cosa es el área? Sebastián. ¿Qué cosa es el área, Sebastián? Sí, profesor, no he escuchado lo que digo. ¿Qué es el área? No he escuchado lo que digo. Estoy preguntando, ¿qué es el área? La superficie de una figura. El área es la medida de la superficie de una figura. Ya, ahí está. ¿Pero lo que está dentro o lo que está afuera? Lo que está dentro. Dentro. Lo que está dentro. Todo lo que está dentro. Todo lo que está dentro es área. Todo acá, lo que voy a pintar, todo esto de acá es el área. ¿Sí? Todo lo que está dentro es el área. Recuerda eso. Y lo que está en el contorno, ¿qué vendría a ser? El de rojo, ¿qué vendría a ser? La figura. Perímetro. El perímetro. El perímetro. Ya, no confundas área con perímetro. Dentro. No confundas área con perímetro. El área es todo lo que está adentro. Y el contorno. El perímetro son los lados y el área es la superficie, ¿no? Así es. Ya, el área es todo lo que está adentro. Entonces, ¿sí? Lo de azul. ¿Ya? Muchos a veces se confunden. El área con el contorno, ¿no? No es así. Ya. Para regiones triangulares. Entonces vemos acá. El área. ¿A qué es igual? En un triángulo. Todos ya conocen. A la base. Multiplicado por la altura. Y todo dividido en tres. Por la altura. Dos. ¿Ya? Dos. Ya. Creo que ahí no hay dudas, ¿no? Ya. Ahora, cuando solamente tengas el ángulo, ¿a qué vendría a ser el área? A los lados. A. Por B. ¿Sí? Multiplicado por el seno del ángulo y todo dividido entre? Dos. Dos. ¿Está bien? Dos. A ver, voy a preguntar mejor. Voy a preguntar. A ver. ¿Cuánto vale el área? Ese triángulo. A ver, dictenme. El área. Cinco por cuatro. Es igual a cuánto? Cinco por cuatro. Cinco por cuatro. Por seno de teta. Por seno de teta. Pero ¿cuánto más? Tres de treinta y siete. Tres de treinta y siete. Tres quintos. Tres quintos. Ya, tres quintos, ya mejor lo pongo. Pero por ser la primera vez, seno de treinta y siete. Entre dos, ¿no? Sí. Entre dos. ¿Cuánto saldría ahí? Veinte, ¿no? Cinco por tres. Diez por cuánto? Cinco por seno de treinta y siete, que es tres quintos. ¿Tres quintos? Tres quintos. Tres quintos. Seis, ¿no? Doce. Doce entre dos. A cuatro, ¿no? Seis. Acá es diez, ¿ah? Sí. Seis. Unidades cuadradas. ¿Quince? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Cinco por cuatro. Veinte. Cinco por cuatro, veinte. Veinte. ¿Entre dos? Veinte. Diez. Diez. Ya, acá está el diez. ¿El seno de treinta y siete? Tres quintos. Tres quintos. Quinta de cinco, uno. Quinta de diez, dos. Dos. Y dos por tres, seis. Seis. ¿De dónde me sacaron quince? No sé. ¿O hay alguna duda ahí? No. Ya, eso es solamente cuando te dan el ángulo y tiene dos lados, ¿ah? Mira. Ese es un ejemplo ahí. ¿Está bien? Sí, está bien. Ya. Mara, no te comas el lápiz. Y a ver. Siguiente propiedad. A ver, para hallar el área de ese triángulo, ¿sí? Voy a hallar primero, ¿qué cosa? El semiperímetro. El semiperímetro. Esto recuerda que es el semiperímetro. ¿Ya? El perímetro es dos P. Este viene a ser perímetro. El semiperímetro solamente es P. ¿Va a ser igual a quién? A la semisuma de los tres lados. ¿Sí? Semisuma. Recuerda que semi es la mitad. ¿Sí? Si aplicamos términos, ¿no? Ahí de raíces. Entonces acá dice A más B más C dividido entre dos. ¿Ya? Ahora, para hallar el área de esta figura, ¿es igual a quién? El área es igual a la raíz cuadrada, ¿sí? Del semiperímetro, del semiperímetro menos A multiplicado por el semiperímetro menos B. De cada lado. Más conocido como qué. Teorema de qué. ¿Qué teorema? Es un nombre, ¿no? De Herón. De Herón. Muy bien. Teorema de Herón. Este es el teorema de Herón. Teorema de Herón. ¿Sí? Teorema de Herón. Ya. Siguiente propiedad. Cuando tengo, ¿sí? Tres lados. Cuando tengo tres lados, ¿sí? Y tengo una circunferencia inscrita, está inscrita en el triángulo, ¿qué va a ser igual? Al perímetro multiplicado por el radio. Ahí sí. ¿Sí? Ah, perdón. El semiperímetro, ¿no? Es el semiperímetro multiplicado por el radio. Porque este es P, no es el perímetro. Es semiperímetro por el radio. ¿Ya? Acá. ¿Sí? Siguiente propiedad. Ahora, el triángulo está inscrito, ¿no? Sí. En la circunferencia. Me están dando los tres lados. A, B, C. Sí, multiplicado A, B, C. Entre cuatro veces el radio. Radio. ¿Sí? ¿Alguien ahí, alguna duda? Área de regiones cuadrangulares. Cuadrangulares porque son cuatro lados, ¿no? A ver, cuando acá voy a tener las diagonales, la diagonal de A y la diagonal de B, y me van a dar el ángulo. Puedo aplicar, bueno, lo que es ángulo trigonométrico acá, ¿no? Entonces acá se conoce como un ángulo trigonométrico, ¿no? No sé si habrán escuchado. Y a ver, acá va a ser igual a quién. La multiplicación de A por B, ¿sí? Pero elevado al cuadrado. 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 Multiplicado por el seno del ángulo que se forma y todo dividido entre... Dos. Dos. Entre dos. Ya. Esto también. ¿Cómo se llama esto de acá? Base media, ¿no? Base media, ¿no? Así, la mediana. La base media, ¿no? Media. Esto de acá es un cuadrilátero. Cuadrilátero, ¿no? Ya. Entonces acá primero hay que dar la base media multiplicado por la... Altura. Altura. A ver. Acá no creo que quieran ejemplo, ¿no? O sí. No creo, ¿no? A ver, o si no vamos a preguntar ahí, a ver. A ver, quiero preguntar ahí, a ver si aún se acuerda. A ver, quiero ver. Te pido hallar todo el área, por ese espacio. Te pido hallar el área, ¿ya? El área se puede representar con la letra S también, ¿no? Sí. Y ya. A ver, te pido hallar el área. Esto de acá vale de arriba 4. ¿Cuánto valdría ahí el área? A ver, voy a preguntar. Mara, ¿cuánto valdría ahí el área? ¿12? ¿12? No. A ver. Sara, ¿cuánto vale el área? A ver, espera, espera, déjame abrir esta cosa. Recuerda que vas a aplicar esta propiedad. ¿18? 18. Sí, todo bien. 18. ¿Está bien, Mara? O no lo vistes. A ver, primero tienes que hallar el área, la base media. ¿Cómo se hallaba la base media? Es la suma. M de los dos. 8 más 4. 12. 12. ¿2? 6. Entonces, profesor, acá la base media vale 6. Y ya tienes la base media, pues. Aplica M por H. M vale 6, por H que vale 3. 6 por 3. 18. 18 unidades cuadradas. ¿Ya, Mara? ¿Se entendió? Sí, allá. Siguiente propiedad, ¿no? Siguiente propiedad. Nuevamente. Un cuadrilátero, ¿sí? Acá, el área para hallar hay de dos maneras. La base multiplicado por la altura. Altura. O también, la altura que viene a ser acá M. Perdón, M por el lado M. ¿Sí? Ahí están las dos formas. Y por último. ¿Sí? En esta forma que tenemos. ¿Qué va a pasar acá? Voy a sumar. ¿Sí? Los lados. Y lo voy a dividir entre dos, ¿no? Es el semiperímetro multiplicado por el radio. Radio. ¿Ya? Área de regiones circulares. Circulares. ¿A qué es igual el área? El área, recuerdes todo lo que está adentro, ¿ah? ¿A qué es igual el área? A pi por el radio elevado al cuadrado. No me vayas a confundir con la longitud, ¿ah? La longitud es otra cosa y el área es otra cosa. ¿Sí? A ver, para que te des cuenta. ¿A qué es igual la longitud de una circunferencia? Dos pi por radio. Dos pi multiplicado por el radio. En cambio, el área, el área, es pi multiplicado por el radio elevado al cuadrado. ¿Ya? Tener en cuenta esa parte ahí, ¿ah? Ya saben de dónde sale dos pi, ¿no? Por R. Ya supongo que sabrán esto ya. De dónde sale. Dos pi. De la circunferencia. A ver, a lo mejor lo voy a explicar por acá. A ver. Si tú te das cuenta. ¿Sí? Si tú te das cuenta. Esto de acá es R. Y este es R. Y este vendría a ser la... Diagonal. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que la longitud en esa parte, ¿cuánto sería? Puede ser... La diagonal multiplicado por... La diagonal multiplicado por qué? Por pi, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. O la diagonal... O la longitud también viene a ser igual. ¿Cuánto vale la diagonal? Mira, R más R. Dos R. Por eso acá sale dos veces R multiplicado por el radio. ¿Ya? Ahora, en un sector circular, ¿sí? Aplicando acá trigonometría del sector circular, ¿a qué es igual el área de este sector? Pi por R, por el radio elevado al cuadrado, multiplicado por el ángulo y todo entre 370. Esto de acá también es típico, ¿no? Esto de acá es típico, ¿no? Y acá, este, esta área. ¿A qué es igual a esta área? A ver, es al radio mayor elevado al cuadrado menos el radio menor elevado al cuadrado y todo multiplicado por... Sí. Sí. A ver, un ejemplo para eso. Por ahí voy a poner un ejemplo. A ver, ¿cuánto valdría en esa parte? ¿Cuánto valdría en esa parte? Estoy grabando. El radio mayor vale 4 y el radio menor vale 2. Y yo te pido hallar el área. ¿Cuánto valdría ahí el área? A ver, vamos a preguntar a Amina. Amina. ¿Cuánto valdría el área ahí, Amina? Recuerda que el radio mayor vale 4 y el radio menor vale 2. Aplica esta propiedad de acá. ¿Cuánto valdría ahí? Un rato. A ver, Mara, ya. A ver, Mara, ayuda a tu compañera. ¿Cuánto valdría? Yo sé que tú puedes, Mara. Recuerda que el radio mayor vale 4. 4 y el radio menor vale 2. Yo les digo. Mara. Solamente ponga el radio mayor, mira. ¿Cuánto vale el radio mayor? 4 elevado al cuadrado menos el radio menor, que es 2 elevado al cuadrado. La resta. Y te salió. 12 pi. 12 pi. ¿Sí? Entonces acá sería el radio mayor, que vale 4 elevado al cuadrado. Cuadrado. Menos el radio menor, que es 2 elevado al cuadrado. Cuadrado. Todo esto multiplicado por pi. Pi. Entonces el área, ¿cuánto saldría ahí? 16 menos 4, 12. 12. Ese vendría a ser el área. El sector circular. Ya. Siguiente. Propiedad. No dice. El área de esta figura, ¿a qué es igual? A pi. A pi por r elevado al cuadrado multiplicado por el ángulo alfa entre 360. ¿Sí? Porque esto de acá es como un sector circular. ¿Sí? Estoy aplicando primero esta fórmula de acá. Menos el radio elevado al cuadrado entre 2. Porque acá, ¿qué voy a tener? Ah, mira. ¿Se dieron cuenta o no? Acá voy a tener como un triángulo, ¿no? Sí. Acabo de decir base. ¿Quién es la base? ¿No? Puedo decir la base, ¿no? Por la altura. ¿Sí? Entre 2. Entre 2. r al cuadrado entre 2 y multiplicado por el seno del ángulo, ¿no? Eso de ahí se parece a esta forma, ¿no? Mira. A esta forma de acá. Del triángulo de acá. ¿Te dices cuenta o no? ¿Sí? A esa forma se parece. ¿Ya? Ese triangulito que está acá. Ahí. ¿Ya? Y relación de áreas. Relación de áreas. ¿Qué nos dice la relación de áreas? Que el área 1 es igual... Yo puedo decir que el área 1, ¿no? Es igual al área 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué digo acá? Si esto de acá es una relación... ¿Sí? Voy a decir que el área 1 entre el área 2 es igual a M entre N. ¿Ya? En este cuadrilátero acá. Estas dos áreas que se van a multiplicar... El área 1 por el área 2 debe ser igual al área 3 por el área 4. Son iguales. Y acá todas las áreas en esta figura, ¿sí? Son iguales. El área 1 es igual al área 3. Y el área 2 es igual al área 4. Y a la vez el área 4 es igual al área 1. ¿Sí? Acá. El área 1 es igual al área 3. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? ¿No hay dudas? Ya, ahora sí. Vamos con los problemas, a ver. Problema. Problema 1. A ver, dice. Determina el área de la región triangular. A, B y C. Mostrado. ¿Ya? Me piden hallar el área. ¿Ya? Acá he trazado una altura. H. ¿Ya? Acá le he puesto un valor de M. Pero ¿todo cuánto vale? 8. Para que me salga 8, este lado, ¿cuánto debe ser? 8 menos M. Porque se van las M y me queda 8. ¿Está bien? Ya. Acá le voy a poner un valor de X. Ahora, ¿qué puedo yo hacer acá en este triángulo? En este triángulo. ¿Qué puedo yo aplicar ahí? ¿Qué puedo yo aplicar acá? ¿Pi? ¿Pariama Pitágoras? Pitágoras, ¿no? Peor hacer una trigonométrica. No, Pitágoras. ¿Sí? Voy a decir lo siguiente. En el triángulo rectángulo. A. H. B. H. A. B. H. A. Es igual. ¿Sí? ¿A qué es igual? A la hipotenusa, ¿no? 5 elevado al cuadrado, ¿está bien? Sí. Ya, pero lo voy a pasar de una vez. A ver, ¿cómo lo hago? ¿Lo paso de una vez o de frente? Mejor lo voy a hacer paso a paso porque si no se me pueden perder. Ya, 5 elevado al cuadrado es igual a M al cuadrado más X al cuadrado. ¿Sí? Pero yo voy a querer X, ¿ya? Entonces esto me va a quedar así. 5 elevado al cuadrado menos. M al cuadrado. M al cuadrado. M al cuadrado es igual a X al cuadrado. ¿Ya? Esa es una ecuación. Ahora en el siguiente triángulo de acá. Lo mismo voy a aplicar ahí. ¿Qué puedo yo decir ahí? ¿Qué? ¿Qué B? B. H. C. B. H. C. B. H. C. B. H. C. A ver, la hipotenusa primero. Raíz de 41. Raíz de 41 elevado al cuadrado. ¿Está bien? ¿Ya? Es igual a los catetos elevado al cuadrado. X al cuadrado. Ya, 8 menos M. Al cuadrado. Al cuadrado. Más. X al cuadrado. Más X al cuadrado. Pero recuerda que yo busco X, ¿ya? Entonces esto de acá lo voy a pasar al otro lado, ¿sí? Me estaría quedando... 41. 41 elevado al cuadrado. Menos. Menos. 8 menos M. Al cuadrado. Y ¿qué yo he encontrado ahí? Mira. ¿Qué puedo yo decir? ¿Qué puedo hacer con estas dos ecuaciones? Igual a más. Muy bien. Igual a. Igual a. Lo voy a igualar. Esta es una ecuación 2. Y esta es una ecuación 1. Claro, porque los X al cuadrado, ¿no? Lo voy a igualar. Ya. Voy a igualar. Entonces digo acá. 1 con 2, ¿no? 1 con 2. 1 con 2. Ya. Entonces digo lo siguiente. 5 al cuadrado menos M al cuadrado es igual a la raíz de... De 41 al cuadrado. Menos. Menos 8, ¿no? No. Menos 8 menos... N. M al cuadrado. Ya. A ver, ¿cuánto tendría por acá? 25. 25. Acá se va, ¿no? Se va. Me va a pasar menos 41, ¿no? ¿Sí? Acá. A ver, mejor lo voy a poner así. Mejor lo voy a poner ahí en su sitio nada más. Acá me quedaría M al cuadrado. M al cuadrado. Igual a. 41. 41. En esa parte, ¿cuánto me va a quedar? 64, ¿no? 4. Más. Menos. Menos. Más, ¿no? Más. Ya, ¿no? Más ya de frente. ¿Está bien? Más. 16. 16M. 16M. Menos. ¿Sí? Porque este menos va a entrar a multiplicar. Ah, yo lo estoy multiplicando este menos. ¿Sí? Menos M al cuadrado. Menos M al cuadrado. Acá, ¿quién se va? M al cuadrado. Y M al cuadrado. ¿Y qué me estaría quedando? 25. 25. 25. Acá, ¿cuánto me sale? Más, ¿no? Va a pasar a sumar, pues. De acá me va a salir menos. Va a pasar a sumar al otro lado. ¿Cuánto sería? 21. De 3. 23, ¿no? 23 es igual a cuánto? 16M. A 16M. ¿Cuánto tengo por acá? 48. 48. 48. 48 entre 16. ¿Igual a? M. 3. 3. M, ¿cuánto vale? 3. 3. 3. ¿Ya? M es igual a 3. Si M vale 3, ya tengo todo, ahora sí. ¿Sí? Ya tengo todo en esa parte. O sea, acá. Acá va a valer 3. ¿Y acá cuánto va a valer? 5. 5, ¿no? Ya. Ahora sí. Voy a reemplazar en la ecuación 2. Para poder hallar X. ¿Sí? En esta ecuación, a ver, en la ecuación... 1. O 1. En 1 más práctico, ¿no? Más práctico sería en 1, ya. Voy a reemplazar en 1. Reemplazando en 1. Reemplazando M en 1, ¿ah? Reemplazando M en 1. Reemplazando M en la ecuación 1. A ver, ¿cuánto me estaría quedando por acá? 5 al cuadrado. Menos... Menos 3 al cuadrado. Al cuadrado. Igual a X al cuadrado. ¿Cuánto tengo por acá? 25 menos 9. 16. 16. Y raíz cuadrada de... 4. Ya, 4. 4. X vale 4, ¿ah? Ahora sí. Ya tengo tono, ya. ¿Qué voy a aplicar en esa parte? Base. Por altura. Altura sobre. 2. Ya, entonces a mí me piden hallar el área. ¿Sí? El área... El área... Es igual a la base... Por la altura... Sobre 2. ¿Cuánto vale la base en esa parte? Ya lo tengo. Todo. 8. Ocho. 8. Por la altura que vale X. ¿Cuánto vale? 4. 4. Entre 2. 2. 16. 16. 16 unidades cuadradas, ¿no? Recuerda que el área se mide en cuadrados. Unidades cuadradas. Me sorprende todo el desarrollo para que salga 16. ¿Alguien ahí, alguna duda? No. A ver, copien para poder cambiar al siguiente problema. Me dicen cuando termino. 2. 3. 2. 3. 5. of 10. 4. 5. 5. 5. 6. Amina ¿Dónde está Amina? Se perdió ¿Y profesor? ¿Alguna duda Amina? ¿Alguna duda Amina? ¿O Sara? No, ninguna duda ¿Sara? ¿Kiara? No hay ninguna duda ¿Margarita? ¿Milagros? ¿Diego? ¿Patrick? ¿Carlos? ¿Mara? ¿Alguna duda? Cero profesor Cero No No profesor Recuerden que la próxima semana Hay examen No ¿Sí? No Mensual ¿No? Sí, el examen mensual A nosotros nos toca ¿Qué día? El día Miércoles 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 Van a ser Cinco preguntas ¿De qué temas? Ah, no sé De este tema ¿Puedo cambiar? Sí, profesor Sí Siguiente programa Ahí están juntos las propiedades que vas a aplicar ahí Que se parecen A ver Teorema Teorema De Herón ¿No? Porque esto se parece Acá mira Tengo tres En este triángulo Ahí voy a aplicar Herón Primero voy a hallar El semiperímetro ¿Cuánto sería ahí? Trece Más quince Más catorce Más catorce Entre dos Treinta y cinco ¿Cuánto sale? Treinta y cinco ¿Qué? Treinta y cinco Veintiuno Veinticuno ¿Está bien? Ahora sí voy a aplicar Teorema de Herón Porque a mí me piden El triángulo de adentro ¿No? ¿Sí? E Herón Voy a aplicar Herón Aplicando El teorema de Herón ¿Qué dice? El área Es igual ¿A qué? A la raíz cuadrada De P Veintiuno Ya Voy a ponerlo ya de frente Veintiuno Menos trece Siete No, no Ocho, ocho Ocho Ya Multiplicado por Veintiuno Menos catorce Die Die Siete No Siete Estoy pasando mal Veintiuno Menos quince Seis ¿Está bien? Seis Ya Recuerda que estoy aplicando Herón Esto de acá Este Esto de acá estoy aplicando Este ¿Ya? Entonces ¿Cuánto me saldría El área ahí? ¿Cuánto me salía ahí? Si tú realizas todo esto Te debe salir ochenta y cuatro ¿Sí? ¿O alguien ahí alguna duda? Hablen ¿Está bien? Veintiuno por ocho Por siete Por seis Si tú No No